¿Qué es el accidente fatal en Arenales? Justamente en Arenales, circulaba en una motocicleta sin dominio colocado, colisionó con un canasto de basura metálico sobre la vereda y quedó tendido en la calle. Fue trasladado al nosocomio local por personal de salud, pero lamentablemente ya había fallecido. Accidente en la Ruta Provincial 65, motociclista con un grave traumatismo de cráneo. Lo hablaba recién Ornella en el móvil, ingresó a Liga. Esto ocurrió ayer por la noche en inmediaciones desde Ruta 65 y Camino del R0. Un hombre de 52 años, por razones que se tratan de establecer, perdió la estabilidad del rodado. Una Yamaha de 900 centímetros cúbicos de cilindrada y cayó al suelo, iba sin casco, sufrió un traumatismo de cráneo. En inmediaciones del lugar se encuentran restos de un perro. Aparentemente podría haber estado involucrado en este hecho. Un punto seguro en el parque Borchex. Como hablábamos más de una vez aquí en el vivo, los puntos seguros son una herramienta tecnológica que consiste en la colocación de soportes que permitirán a los vecinos, mediante la pulsación de un botón, comunicarse directamente con el centro de operaciones y monitoreo de nuestra ciudad para denunciar un accidente de tránsito, un conflicto en la vía pública, un hecho delictivo, un incendio o cualquier emergencia que suceda en la zona. Automáticamente, una vez apretado el botón, sonará una alarma y desde el COM, uno de los operadores se pondrá en contacto con el vecino para dar respuesta ante la urgencia. Además, el operador estará viéndolo a través de la cámara que también se instalan con los puntos seguros. Bueno, han instalado entonces uno en el parque Borchex. Culminó la Feria del Libro aquí en Junín, la edición número 19, con un gran marco de público. Miles de vecinos recorrieron las instalaciones del Zoom de la UNOVA para disfrutar de las diferentes propuestas y conocer la variada oferta de actividades que se propuso tanto desde las librerías, editoriales y área de cultura de gobierno y también la universidad.